Llegó el cambio, el país sin pasaportes, por Álvaro Ramírez González. La respuesta debutativa y nerviosa de la gerente de la imprenta nacional muestra claramente que nadie en el gobierno sabe cómo resolver el problema de los pasaportes. Por supuesto, ni ella misma lo sabe. Es tan grave la situación que en un mes los colombianos nos vamos a quedar sin una entidad que fabrique los pasaportes. Eso es increíble. Todo empezó hace ya un año cuando el anciano y mañoso canciller Álvaro Leiva resolvió desconocer a la berraca una licitación por valor de 600 mil millones que en Frank and Lee se ganó la empresa Thomas Greg Anson de Colombia S.A.S., que desde hace más de 25 años es la encargada de fabricar los pasaportes colombianos y jamás ha escuchado una sola queja de su desempeño. Leiva se empeñó en robarse descaradamente esa licitación que se ganó la firma en mención y se atrevió a firmar en medio de una rabieta que me notifique en ese fallo en la tumba, cuando en realidad es al Estado colombiano a quien le tocará pagar la indemnización multimillonaria por ese descarado abuso del canciller. Aún así, la cancillería se robó esa licitación de frente a todo el país, a tiempo que fue visto en París el hijo de Leiva, reunido con un ejecutivo de una empresa competidora en el área de papeles de seguridad. ¿Qué tenía que hacer el hijo del canciller en París, reunido con un competidor de Thomas Greg Anson? Pues no hay otra explicación posible que un negociado. Ese fue el sabor que le quedó al país. Por el escándalo, esa opción francesa desapareció del escenario. Aún así, la cancillería le pidió a Thomas Greg Anson que le hiciera una ampliación temporal al contrato que tenían antes y ya se iba a vencer, para que fuera esta firma quien le suministrara los pasaportes al país mientras se resolvía el enredo. Esa prórroga se vence al final de agosto y no hay nadie aún encargado de fabricar los pasaportes colombianos. La imprenta nacional ha sido la entidad encargada por el presidente Petro para esa tarea. Pero está bien claro que esa imprenta no tiene ni la experiencia ni los equipos ni la tecnología para fabricar pasaportes. Avesado a Petro de esa situación, andan dando tumbos, intentando buscar un aliado con experiencia y tecnología para que en compañía de la imprenta nacional haga esta tarea. Pues no ha aparecido en aliado y con los antecedentes del robo descarado que le hizo el canciller Leiva a la firma ganadora de la licitación, mucho menos. ¿Cuál es la realidad actual? Primero, Thomas Greg Anson, con toda la razón, presentó una demanda millonaria contra el Estado colombiano que físicamente y sin justificación técnica ni jurídica, se les robó la licitación. Esa indemnización no será inferior a los 150 mil millones de pesos. Segundo, a pocos días de vencerse la prórroga con la firma actual, la cancillería no tiene ni idea de quién va a fabricar esos pasaportes sin la imprenta nacional, menos. Conclusión, nos quedaremos sin pasaportes y con una condena en camino por no menos de 150 mil millones de pesos, y todo gracias a la magia de ese viejo mañoso el canciller Leiva. Ya se lo retiraron del cargo y nos dejó el elredo. Llegó el verdadero cambio, con una condena millonaria en camino y sin pasaportes. Amigos MG Noticias, si no estás suscrito, por favor suscríbete a mi canal. Estamos actualizando nuestra información en cada momento. Sus aportes son muy importantes para seguir con este proyecto por medio del SuperTags. Regalarnos tu opinión en la barra de comentarios. Activa la campana para recibir información de última hora. Y por último, dale like y comparte con tus amigos, familiares y conocidos. Muchas gracias.